Y ofrecer dinero para realizar determinado tipo de acción, para mí estaba claro de qué estábamos hablando. Era exactamente ese enemigo que nosotros los cubanos sabemos reconocer muy bien. Y entonces hice lo que yo creí que era correcto en ese momento. Ok, continuamos. Después que le empiezan a ofrecer bibliotecas digitales, becas, ¿qué sucede? Entonces, ¿cuál era el sentido de toda esa preparación? O sea, esa gente que iban a salir al exterior, que iban a ser formados fuera de Cuba, ahí entra a jugar lo que te decía, los emprendimientos, no solamente era el exterior, sino incluso la posibilidad de ofrecer dinero para que la gente hiciera microemprendimientos, como le decían ellos, para su desarrollo como individuo, para su desarrollo en este sentido. Toda esa gente podía integrar un proyecto futuro que ellos tenían, que era convertir ese proyecto Génesis en una fundación que ellos le pusieron, Fundación Génesis para la Libertad. La Fundación Génesis para la Libertad, que le llamaban que era una fundación para el día después. De ahí aquello que me ha dicho una vez, que era más interesante crear un presidente que ser presidente. O sea, él me dice, de ahí van a salir los recursos humanos que tú vas a utilizar como presidente de esa ONG, que va a ser en el futuro de Cuba, la que va a preparar a los cuadros políticos, va a ser la que va a crear los partidos políticos. Por eso me parece muy interesante lo que decía de España, porque esto es lo que iban a hacer. Realmente teníamos a un tipo de ellos, que era yo, un tipo de la CIA, de presidente. Pero además de eso, era un presidente de nada libre, porque ellos en el organigrama que crean, le ponen al lado que ese presidente estaba subordinado a un consejo consultor. ¿A qué le dijeron consejo consultivo? Pues entonces eso limitaba como loco las posibilidades de ser yo realmente un presidente de nada, porque tenía que preguntar todo lo que tenía que hacer y pedir permiso. O sea, era el sentido. O sea, que no tenía la libertad, no tenía nada la famosa ONG esa. Pero paralelamente también a ese tipo de trabajo, ellos se dan en el año 2004, 2005, incluso en el 2006, ellos hacen un entrenamiento a un grupo de jóvenes cubanos que lo llevan a la sesión de interés de los Estados Unidos de América, les proyectan el documental derribando a un dictador, documental que se refería a la labor que había hecho Oswald en Yugoslavia. La revolución de colores. El golpe suave y toda esa historia, y le hacen un curso básico a esos jóvenes. La formación de Jabú. Sí, sí, es interesante. Es que no se ríe porque es absolutamente todo lo que ha venido pasando durante estos años. Es igual que cuando nosotros hablamos del golpe de Estado de Allende. Exacto. Esto tuvo un mecanismo, tuvo un guión que se cumplió al dedillo aquí en el 2002. Sí, sí, ellos me hablaron incluso de la experiencia de lo que estaban haciendo en Venezuela. O sea, yo tuve conocimiento de eso. O sea, ellos me dijeron que estaban enviando estudiantes venezolanos a Europa a prepararse directamente con activos dirigentes financiados por George Soros, un millonario húngaro que tiene también un instituto de esto, Lausay, Friong House, el Instituto Republicano Internacional. Y me hablaron de eso con toda claridad. Dice, sí, esto ha tenido un éxito tremendo y estamos creando un movimiento juvenil en Venezuela bien interesante. Si nosotros lográramos hacer eso también en Cuba. Que además son los que proponen en su momento a un personaje llamado John Wayne Cochea recibir el premio Milton Friedman en Estados Unidos por 500 mil dólares. Exactamente. Y se trabajó eso de manera paralela. El tema de Cuba es que eso, bueno, ellos lograron meter esos 76 jóvenes ahí. Trataron incluso de crear algún tipo de movimiento en el campo de la música. O sea, buscar también grupos musicales que se prestaran para este lío. Porque ellos tenían el criterio de decir, bueno, en el caso de Cuba, si nosotros logramos tener un grupo de alta convocatoria, un grupo musical que tuviera aceptación juvenil, y nosotros mezclamos la aceptación de ese grupo musical con esos jóvenes que nosotros hemos previamente preparado, no se habla de política, estamos hablando de gustos musicales, convocamos 100 mil jóvenes en una plaza, y este grupo de activistas empieza a provocar a las autoridades. La misión de esta gente era provocar a la policía. O sea, virar autos, quemar llantas, agredir a la policía. Pero nosotros le llamamos aquí guarimba. Bueno, entonces, provocar a la policía, provocar a las fuerzas de seguridad para que las fuerzas de seguridad reprimieran a esos muchachos. Entonces, atrás de eso había una gran campaña de prensa preparada, lista, para darle imagen entonces de que en Cuba se reprimía a los estudiantes. Ellos contaban que cuando eso pasara, si no se hablaba de política, eso iba a atraer a otros estudiantes por la causa de la rebeldía juvenil. Y que entonces iba a convertir a esos muchachos en algo famoso dentro de los jóvenes. Y ahí no se hablaba de tumbar a nadie. O sea, eran sencillamente jóvenes rebeldes que estaban siendo reprimidos por la policía. Ya después era un paso posterior en que ese grupo se debía radicalizar y debía actuar entonces con mucha más fuerza y vincular a sectores cada vez mayores de la población. Con el sentido, no, porque eso sí me lo vieron con toda claridad. O sea, el objetivo de esos grupos no era derribar al gobierno. El objetivo de ese grupo era organizar provocaciones que justificaran en un determinado momento la agresión militar. La invasión. La invasión a Cuba. O sea, ese era el plan, el proyecto. A ellos no les interesaba que a ellos tuvieran ni siquiera muchos matices políticos, no les interesaba que esos jóvenes se lanzaran a la calle pidiendo cambios. No les interesaba. Lo que les interesaba era que hubiera represión en determinado momento y que eso se llegara a materializar. Lo que pasa es decir que el gobierno cubano violaba los derechos humanos. Claro, claro. Lo que pasa es lo que, por ejemplo, ahorita la campaña que están haciendo en Siria, con Siria. Exactamente. O sea, yo te decía que es que es un... Yo tuve la experiencia tremenda de que casi esto era un apunto. O sea, ellos creían que podían en un momento terminar de echar a andar todo ese mecanismo porque ocurre la proclama de la enfermedad de Fidel. Sabe esa proclama esa noche. Ellos me piden que salga a la calle, que busque información. Estaban contentísimos. Pensaban que había llegado el momento. Y entonces me piden que yo salga a la calle. Y realmente recorrí toda la Habana. Que era impresionante porque nunca he escuchado un silencio de esa dimensión. O sea, la Habana entera. Ahí no se oía una radio, no se oía música, no se oía nada. Era un silencio increíble. Era un silencio pesado, doloroso. Y entonces ellos me mandan a buscar un gente. Pensaron que era el momento de activar el proyecto, de echar a andar a Génesis. De que Génesis pasara, ocupara una posición relevante. Me llevan a... Me reúno con el que era jefe de Estación Silla en esos momentos. En la sesión de interés. Un tipo que tenía fachada diplomática. Y entonces me dice, mira, vamos a activar esto. Él estaba feliz. Además, el hombre pensaba que iba a entrar en la historia. Él era el hombre que iba a derribar el socialismo en Cuba. O sea, el tipo que iba a acabar con la reducción. Estaba realmente eufórico. Yo creo que esa euforia le impidió... No ver con claridad. Lo seo. Y me dice que ellos tienen preparado un proyecto que tienen a un contrarevolucionario. Que tienen a una persona que va a organizar un levantamiento en Centro Habana. Que estaba todo listo ya. Cuando me dice eso, yo le replico. Le digo, mira, eso es una locura. Digo, si esa persona... Yo no sé quién es el que usted tiene listo para eso. Pero si esa persona usted la manda a Centro Habana ahora, la gente va a actuar con fuerza. O sea, hay una carga ahí explosiva. Si ese hombre se aparece ahí y empieza a decir cosas contra Fidel, empieza a decir cosas contra la reducción. En un barrio tan humilde, en un barrio humilde de Centro Habana donde querían organizar eso. Es muy probable, hermano, un barrio muy revolucionario. Se lo escogieron con toda la intención del mundo. La gente lo va a... puede incluso salir lastimado, puede incluso salir herido. Lo pueden hasta matar, vaya, le digo. Y él me mire y me dice, mira, eso sería lo mejor que nos pudiera pasar. Si ese hombre se muere, pues eso sería Raúl ideal. Eso sería ideal. O sea, me explica que tienen preparado una gran campaña de prensa. Cuando uno ve después lo que pasó en Libia, cuando uno ve después todas las cosas que han sucedido con Siria y demás, pues uno se da cuenta de que es el esquema, se le estábamos bien elaborados. Y yo se me decía, mira, ahí hay una gran campaña, hermano, nosotros tenemos todos los medios de prensa listos para darle imagen ante el mundo de que Raúl es incapaz de controlar la situación, de que en Cuba hay un caos, de que en la mano hay un caos, de que se están matando civiles, de que las fuerzas pro-governamentales están cometiendo crímenes en la calle. Nosotros queremos que eso se vea, hermano, se va a ver. Queremos manejar también la idea de que puede ocurrir un caos migratorio, que la gente se lance para llegar a las costas americanas, saben que eso es un problema, y lo estábamos manejando en esa situación. Y entonces, yo digo, mira, eso va a ocurrir, yo digo, no sé cuál es el que tengo que hacer yo, cuál es el papel mío, aquí. Y dicen, bueno, tú vas a redactar, hermano, en ese momento vas a redactar una proclama, vas a redactar un llamamiento, tú vas a solicitarle al gobierno de los Estados Unidos, a nombre del pueblo cubano, la ocupación militar del país. La intervención. Tú vas a solicitar la intervención. Y digo, no, pero ¿por qué tengo que hacer eso de 8? ¿Por qué eso no se lo pide a los políticos? ¿Por qué eso no se lo pide a la gente que usted tiene aquí? Y me dice, bueno, pero es que tú sabes perfectamente bien que esa gente no tiene ningún prestigio en Cuba. Y me menciona varios nombres de la contrarreducción, y me dice, ¿quién conoce a esa gente? Entonces, claro, después cuando Wikileaks de vela lo que el jefe de la acción de interés pensaba de ellos, que estaba claro, que ellos estaban tan conscientes de que esa gente no tiene ningún tipo de fuerza dentro de Cuba. Y me dice, mira, esa gente no cuenta. Y digo, bueno, y la gente de Miami, ¿por qué usted no utiliza a los dirigentes de la contrarreducción en los Estados Unidos? Le dice, mira, tampoco. Me explica incluso que el gobierno americano ha dado la orden al FDI de controlar a los principales dirigentes de la contrarreducción. Y que le han dado la orden a los guardacostas de impedir la salida hacia Cuba de embarcaciones con exiliados cubanos. Entonces yo le digo al tipo, bueno, entonces, ¿de qué es esto? Si no es la contrarreducción de aquí, no es la de allá, ¿quiénes son los que van a realizar la transición en Cuba? Y yo se me quedaba mirando como si fuera un tipo de bajado de Marte, ¿no? Como diciendo, bueno, está claro que no somos los que vamos a hacer la transición. Está claro de qué es lo que vamos a hacer. Y me explica el proyecto, y dice, vamos a ocupar el país militarmente durante tres años para garantizar que Cuba se restablezca la democracia, para garantizar la devolución de las propiedades cuando uno conoce... Perdón, repíteme eso último, la devolución... La devolución de las propiedades a sus antiguos dueños. Perdón, va para hacer un breve comentario. Ustedes no recuerdan que siempre yo les he hablado de una de las pretensiones de la oposición, es justamente tomar el poder para devolver todo lo expropiado, que fue expropiado y fue entregado a los campesinos, fue entregado a la gente. Es más o menos similar a esto. O sea, estamos hablando desde hace 50 años, 50 y tantos años ya, y todavía ellos tienen en la cabeza que hay que devolver todo lo que... Sí, incluso lo hicieron ley. O sea, cuando se firma la ley, se escribe esa ley, la ley establece como una ley de los Estados Unidos la obligatoriedad de la devolución de las propiedades a los antiguos dueños en Cuba. Eso es ley del gobierno americano. Eso impide incluso cualquier tipo de negociación en Cuba. Eso es una cosa más disparatada y aberrante en todos los sentidos. Y eso ha traído cosas... Yo recuerdo que en esos días, conversando de este tema con algunos norteamericanos, mientras se preparaba esta acción con... me entero de cosas que son hasta simpáticas si lo ven, si te pones a verlo. Porque yo me entero que ellos han seguido, o sea, esos antiguos dueños, esa aristocracia cubana que se fue de Cuba en el 59, 60, 61, que siguen explotando a los cubanos en Miami. Esa es la misma gente rica que ha seguido. Tenían el dinero en Miami. Tenían el dinero ahí y nunca se fueron pobres para allá, porque eso es otra gran mentira de esta historia. Ellos dicen que se fueron con una mano delante y una atrás y que entonces gracias a su preparación, a sus conocimientos, a que son tipos elegidos, pues se volvieron a ser millonarios allá, volvieron a triunfar de nuevo allá. Y eso es una gran mentira. Ellos tenían más de 600 millones de esa época en bancos norteamericanos. Eso es efectivo. Se lo tenían depositado en los bancos, sin contar los bienes raíces, las propiedades, y sin contar lo que se llevaron. Porque cuando se van los aviones esos combatistas y se van la élite batistiana en esos aviones, huyen fuera de Cuba, se robaron más de 400 millones. Sin hablar ahí de los negocios que tenían con la mafia. Porque no hay que olvidarse que La Habana era el imperio de la mafia. O sea, Mayor Lancky y toda esa gente. El imperio de la mafia norteamericana era La Habana, esa era la capital de la mafia. Y ahí no se sabe cuánto dinero había en los casinos, todo lo que se sacaba. Y esa gente fueron inmensamente ricos a los Estados Unidos. Estamos hablando de menos de 15.000 personas, que eran el núcleo central, los verdaderos dueños en todo el centro. Y la ley americana establece la devolución de las propiedades a toda esa gente. Y él me lo dice. Pero en esta conversación que tengo yo con ellos, me empieza a hablar de cómo han seguido especulando con los terrenos en Cuba, como si fueran los dueños reales todavía. Y me dice, ¿Ustedes dirán que están locos? Porque ustedes han construido una heladería en la esquina más cara de Cuba. ¿La Hercopelia? Y yo, pero ustedes se han seguido poniéndole precios a eso. Se han seguido vendiendo y comprando una cosa absolutamente loca. O sea, en Miami ellos se siguen vendiendo terrenos que el de ellos hace 50 años. Y lo admiten y lo derean. Y es una cosa... Y entonces me dice que hay un grupo de cubanos que le ha vendido terrenos de centro a una compañía norteamericana. Y yo le digo, bueno, pero esos tipos son unos estafadores porque le han vendido ustedes terrenos a uno de ellos. Y me dice, no, porque es que hay un gran plan constructivo. El hombre me enseña, incluso saca la computadora y me enseña una cosa increíble. O sea, han comprado terrenos en centro a una a esos antiguos dueños y entonces quieren construir ahí, tienen un proyecto constructivo, cinco grandes centros comerciales, cinco malls, edificios de oficina. Y yo le digo, bueno, ¿y la gente que vive en Centro Habana? Y él me miró también como diciendo, este hombre es donde salió. El 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 hombre es donde salió. A mí no me interesa. El hombre es donde salió. Este hombre está loco. Y entonces, esa construcción iba unida ahí en el malecón, en una zona que se llama La Piragua, que está cerca del Hotel Nacional, donde está el monumento al eleccionismo cubano, o sea, el monumento del Mayne, que el pueblo derribó esa famosa águila calva de bronce cuando triunfó la Revolución. Bueno, en esa zona de ahí, ellos piensan construir un centro a la memoria histórica de los crímenes de la Revolución Cubana. Ese sería el centro que se encargaría de enlodar toda la historia de la Revolución Cubana. la Revolución todos estos años. Pero aquellos sonados, digo, es increíble cómo esta gente puede seguir vendiendo y comprando terreno a esta altura. Bueno, ese plan, lo que buscaba con esa ocupación militar era en primer lugar garantizar eso. que verá cualquier tipo de resistencia contra esas cosas. Pero cuando usted lee los proyectos contra Cuba, usted no puede hacer eso a no ser por la fuerza. Porque están hablando de retirar la jubilación, o sea, eliminar la jubilación. Están hablando de ofrecerle trabajo a los viejos que están jubilados. Porque dicen que eso es muy costoso, que eso es imposible de sostener. Están hablando de privatizar la salud pública, están hablando de privatizar la educación. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer eso en un país? Tienes que hacerlo por la fuerza. una cosa hasta draconiana, hay una fundación que está recogiendo fondos, también parece una gran estafa, también, ¿no? O sea, hay una fundación de... Lo que pasa es que ahí se están enriqueciendo a costa de eso. O sea, hay una fundación que se está... Pero no solamente se está enriqueciendo con los fondos de la ingenuidad, yo digo que esto tiene que ser ingenuo, de la misma ingenuidad del Departamento de Estado, manteniendo a una cupulita podrida ahí en la cusanera. Pero no solamente eso, es que están estafándose ellos mismos allá. Tienen montado un negocio redondo. Bueno, están creando una fundación para atender a los huérfanos en Cuba. Ajá. Se están recogiendo dinero para cuando suceda ese... ellos entonces ocuparse de los huérfanos en Cuba. Ajá. Y dinero para vacunar a los cubanos, cuando la población cubana está absolutamente en un 100% de vacunación hace muchísimos años. ¿Y si entregan dinero a ese tipo de fundación? Sí, sí, están recogiendo dinero, son millonarios, se han hecho un gran negocio con el tema de lo que van a hacer en Cuba. El tema, lo que dice Raúl acá, el tema, es que pasa lo que le pasa aquí a los disociados, camaradas. A los disociados en este país les dicen, por ejemplo, lo que le dijo ayer el señor Ecarri, que bajas una poceta en Maracay y el agua que te estás tomando en Caracas es de Maracay, es de esa poceta que viene de Maracay y hay disociados que se lo creen. Igual pasa en Miami. Así mismo. Entonces, en este caso, ¿quién es el que está más informado? O el pueblo cubano, porque dicen que el pueblo cubano no está informado. ¿Quién estaría más informado? Bueno, por supuesto. Y entonces, bueno, planeaban ocupar el país durante tres años. A los tres años designar, eso me lo goza ese hombre con toda tranquilidad, a los tres años designar, o sea, designar ahí un gobierno provisional, y yo le digo, bueno, ya se retiran las tropas americanas, me dicen, no, 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 o sea, nosotros tenemos previsto estar cinco años en Cuba. Dicen, no, si al cabo de cinco años ese gobierno da señales de que están siguiendo el camino correcto, pues nosotros valoraremos la posibilidad de retirarnos a Cuba, porque hay que garantizar la tranquilidad, hay que garantizar toda esa serie de cosas. Me habla incluso de que en los planes además está escrito, está incluso en la ley, en el plan Bush famoso este, aparece también, o sea, ellos tienen aún una comisión política que se va a ocupar de redactar la constitución de Cuba, pero lo interesante de eso es que en esa comisión no aparece un solo cubano, o sea, los tipos que van a redactar la constitución de Cuba son políticos norteamericanos, eso es peor que la enmienda a Plata, y entonces, tienen pensado además de eso, tienen una comisión económica, donde tampoco hay, esa comisión económica, que ya está ahí, que existe, esa comisión no está integrada por ningún cubano tampoco, o sea, ahí ni siquiera está esa aristocracia cubana, esa comisión económica que va a reestructurar la economía de Cuba, está integrada por transnacionales y banqueros norteamericanos, por el poder financiero norteamericano, yo le decía, bueno, si yo estoy en el país ocupado militarmente, si en ese periodo no va a haber ni siquiera dirigentes de la contrarreducción en un gobierno provisional, sino un gobernador americano, ellos van a hacer la constitución, y ellos van a reestructurar la economía, y no van a dejar nada para nadie, y el mismo que aplicaron a Irak después de la invasión, o sea, ahí no van a dejar nada para nadie, porque, para qué van, no van a tener que hacer nada, sencillamente se van a apropiar de él, eso lo van a tener en sus manos, y otra cosa que tenía previsto de ese proyecto es juzgar según las leyes de Estados Unidos, o sea, juzgar en Estados Unidos según las leyes norteamericanas, a los revolucionarios, esa era la otra parte de esta historia, este hombre estaba feliz, me contaba aquello con una tranquilidad tremenda, pero además, él pensaba que estaba hablando con uno de ellos, y me hablaba con una seguridad tremenda, porque además, yo iba a ser el hombre que iba a estar en ese tanque de pensamiento, ocupándome además de garantizar ese futuro gobierno designado de él, creando esos futuros políticos, armando esos futuros políticos para que ocuparan la presidencia, que esos futuros políticos iban a dejar completamente fuera incluso a los líderes de la contradicción fuera de Cuba, si yo estaba hablando de una nueva derecha, me decían, hay que crear una nueva derecha, más aleccionista, más entreguista, que la que incluso la que existía, era algo increíble, pero lo que sucede con el famoso proyecto este, que este señor que tenía la misión de hacer esta actividad, de hacer el levantamiento, ellos escogen el 13 de agosto el día del cumpleaños de Fidel para que el hombre actúe, lo esconden en casa de un funcionario norteamericano, en el libro aparecen las fotos, aparece la foto del funcionario americano con la caja, con las proclamas, aparece incluso la foto de la casa del tipo con el contrarrevolucionario ahí escondido, en el momento que lo está refugiando en la casa lo mete ahí con su familia, estamos hablando de un diplomático que está escondiendo si es que está en esta foto está un poco hueso porque no está muy buena la imagen pero está ahí la fotografía ahí aparece este señor norteamericano con este contrarrevolucionario que se va a ocupar de cumplir esta tarea lo lleva a su casa lo esconde esa noche en su casa con su familia y a la mañana siguiente el hombre tiene que salir a cumplir su tarea el 13 de agosto pero como este señor es un mercenario yo siempre aclaro que no lo digo para ofenderlo aunque se merece mucho más que eso se parece una ofensa mayor yo digo que es mercenario porque realmente es un mercenario y los mercenarios no estamos hablando de un combatiente estamos hablando realmente de un tipo que trabaja por dinero él estaba muy claro de que si él iba a Centroban a hacer eso la gente lo podía matar y él no podía morirse porque si se muere no puede disfrutar del dinero que le están pagando entonces él hizo un gran alarde en casa del americano pero salió a cumplir la misión y ni siquiera cruzó el túnel él tenía que ir a Centroban a esa casa de funcionarios estaba en Miramar él tenía que atravesar el túnel salir a línea salir a malecón dirigirse a Centroban y cumplir la tarea ni siquiera llegó ahí no llegó al túnel hay una explanada cerca del túnel bastante desierta y nunca hay nadie eso antiguamente era una zona que había ómnibus paradas de ómnibus no hay nada eso eso está hay un kiosco de periódico una cafetería y a esa hora de la mañana en que él sale no había nadie eso fue hasta donde llevo no llevo mucho más lejos que eso se paró bajo una mata y tiró tres papeles al aire dijo algo bajito que nadie entendió los únicos que lo vieron fueron dos viejitos que estaban comprando periódicos que no entendían a aquel loco tirando papel al aire y diciendo algo bajito y con la vez me dio así regresó a casa el americano el americano se enfureció además había perdido la gran oportunidad de su vida el hombre ese lo había sacado de la historia el hombre lo había le había negado su entrada a la historia y sencillamente bueno lo votó de manera descompuesta a la casa aquel fue un verdadero show la manera en que él sacó de la casa ese contrarrecusión entonces bueno el plan es que él se abortó además habían pasado un grupo de días habían pasado varios días ellos estaban ya conscientes de que en Cuba no había problemas de ningún tipo de que el gobierno haya continuado su trabajo sin ningún problema que Raúl era capaz de gobernar sin ningún tipo de problema de ningún tipo que el pueblo apoyaba a lo que Raúl estaba haciendo apoyaba a Raúl apoyaba creía y tenía fe en la revolución que eso no se había mermado no había mermado para nada y aquel plan se le volvía mucho más difícil por además este hombre le había echado a perder la historia le había echado a perder la gloriedad deciden echar a su entrada a la historia eliminando ese problema ya me dice mira ya no se va a ejecutar esto ya oye vamos a primero a cumplir un compromiso un corte ya regresamos no se va no se va no se va en la historia